Qué chungo está el pelo No me digan nada del pelo, mi gente No se esperaban este video, ¿no? ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Espero que estén empezando bien el día Ahora mismo voy a grabar la videoreacción De nuestro querido Pikachu No-no-no-no-riel Pero antes de eso, necesito calentar, ¿no? Y nada, para que ustedes empiecen el día Con buen pie les traigo aquí una casa de un chungo Vamos a casar a un independiente, ¿no? A un chungo El artista se llama Flamen Beretta Se viran Y bueno, vamos a empezar Oye ¿Parece eso Miami o qué? ¿Qué? ¿Qué cojones es esto? Es como con The Bow ¿Pero qué hace con un sombrero mexicano? ¿Pero qué cojones es esto? Si se fijan atrás Miren los tipos ahí con la cara pintada Y bueno Las dos muchachas Están tocando el saxofón Loco, chico Que por un momento Pensé que eran dos zombies de Walking Dead Tocando la flauta Pero espera ¿Qué concepto de video será este? Vamos a ver Subirán 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 Lo vieron? Me quitó los 200 pesitos Y se lo metió en la teta Le robó 200 pesos Y le robó hasta el sombrero ¿Qué coño está pasando aquí? Estamos empezando chungo el día, eh Ey No, pero está bueno, está bueno ¿Pero qué está pasando? Ey Si, esto, si, esto Se virán, se virán, se virán, se virán Se virán, se virán Yo loco, hoy tema está diciendo Se virán, se virán Un sparkloustito Tengo lenguas, miren Rubén, ustedes los tuyos Invitados especiales que ando en el estudio Lenguetero ahora, mi gente Y parte de la familia tuya, creo, de allá Yo lo que pienso es que en verdad deberían pegarle un imán a esas cadenas Porque tiene ahí como 15 Claro, las cadenas ni las comenté Porque ya estoy tan acostumbrado de ver a la gente Lleva las cadenas esas falsas, loco Gracias a Dios que no estamos en una temporada ciclónica Porque es que hay un rayo Pero está chunga la cosa, ¿eh? ¿Qué dice? Dice que maneja tanto que llama el contable Cabrón, yo no podría hacerle video reacción a los artistas El bullying sería demasiado ¿Cómo qué? Es que hay tantas cosas ahí para vacilar Dime, dime ¿Quién coño anda en una discoteca, cabrón? O en un party así, cabrón, con máscara ¿Qué tiene ahí, cabrón? Ya, la casa de papel Yo llevo desde antes como que intentando comprender el concepto de estos cabrones Sí, sí, con esa cara de otro cabrón ¿Qué cabrón eres? Mira cómo empieza Nooo, nooo Hay que cazar a estos chungos Y esa gorda que está ahí encima de él, mirojo Y esa gorda que está ahí con él Esta La otra, la anterior La gorda la que está allá Muchacho, pero piensa Uy, no, 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 no... La que están buenas A la que están chungas Qué jodísimo, no Por eso Las que están tocando el saxofón Que son como Paloma Mami, ¿tú entiendes? Mira, atrás Las que están tocando el saxofón Ya, pero... Esas son palomas mami Pero... profesionalmente y están trabajando profesionalmente pues sí mi gente espero que estén empezando bien el día con este vídeo claro como no vamos a dejarle las cosas claras en la descripción del vídeo vamos no está muy chunga la cosa pues sí mi gente muchísimas gracias siempre por el apoyo muchísimas gracias siempre por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo